¡Suscríbete al canal! Creo que le ganamos a un grande de fútbol colombiano, un equipo que ha sido campeón hace poco y ha sido su campeón también. El defensor Marlon Torres tendrá su primera aparición en el Pascual Guerrero. Empezando el torneo apenas, ellos quieren empezar con pie derecho, creo que quieren ganar y obviamente quieren ganarle un grande como la es América, entonces de entrada hay que salir a someterlo y hacer las cosas bien. Los Diablos Rojos buscan ante los pijaos seguir evolucionando la idea del Pecoso Castro. Son muchas cosas que hay por mejorar, un equipo nuevo, un grupo nuevo de muchos jugadores que han tenido trayectoria, entonces es importante la sabiduría que tienen y emplearla acá en el equipo. América y Tolima disputarán esta noche el Juego 14 por torneos cortos en el Pascual. ¡Suscríbete al canal!